I don't know how I still try, she wanna smile, I don't just know why, not even her I don't know how I still try, she wanna smile, I don't just know why, not even her Llena vas mi gran vacío, te fuiste sin decir nada Sin mirarme ni escucharme vuelve a caidarme la cara Sin ti muero y te lo digo, hay que dejar las cosas claras Antes de que te marcharas, te noté bastante rara Yo te dije que te amaba mientras que lo nuestro dure Me dijiste para siempre te querré, aunque tú lo dudes Lo que no contaba, nene, es que tú me estabas mintiendo Pues tu amor eterno terminó y yo te sigo queriendo Pienso y me da tristeza, cada que llega un recuerdo Me da vueltas la cabeza, cuando intento corroerlos Quisiera entrar y buscarte, pero ya me da pereza No sé si soy bueno o malo, no me importa lo que piensas No me arrepiento de nada porque yo nunca fallé La única culpa que tengo es que ahora vivo del ayer No dormí, me vi, te vi y en ocasiones me drogué Y no sé para aquí, sé tanto, solo por una mujer La verdad es que te extraño y te sigo viendo en mis sueños Cada que te hablo de nuevo ni siquiera te comprendo Me quedé solo y lo acepto, no vi que estaba perdiendo Simplemente me morí y solo voy en retroceso Siento que ha pasado el tiempo, la soledad es mi templo Tu fragancia se disuelve, va fluyendo como el viento Estoy empezando a andarme, pues te estoy pensando a diario Cada paso es más despacio y mi tiempo ya es más escaso Sé muy bien lo que te hice y estoy más que arrepentido Ya no es lo mismo y lo sé, pues sin ti quedé vacío Te extraño tanto bebé, todo se torna sombrío Te mandé más de mi whatsapp pero me dejaste en visto Para poder verte bien, ascendí hacia el paraíso Sé que lo nuestro ya fue, te amo y me duele admitirlo Te admiro tanto mujer y es que todavía te estimo Pero sé que en esta escena siempre se toma un camino Sin ti nena yo no vivo y en verdad te necesito De tanto que hablo de ti, llega a quedarme sin amigos Lo que pidas lo realizo, podría dormir en el quicio O inclusive si deseas podría comer en el piso Te digo y te lo repito, siento que cambio y lo firmo Viendo tus ojos tan lindos, pienso que sigues conmigo Creo que ya no hay solución, mi ser está dividido Una parte se murió y otra se marchó contigo Te extraño tanto bebé, toda esta escena siempre se miljera Gracias.